Hola, muy buenas a todos, soy Neroedio y hoy os vengo a comentar mis impresiones de Payback 2016. Te voy a decir que en general fue un evento que me gustó bastante a nivel de técnica y combate y a nivel de resultados, pues me gustó bastante más que WrestleMania, así que me han mejorado. Antes de nada quiero mandar un mensaje de ánimo a Enzo Amore, que ha sufrido una lesión en pleno combate en un pay per view y ojalá se recupere pronto, ojalá puede estar limpio para volver a competir. Ha sufrido una contusión durante un movimiento donde chocó contra una cuerda y su cabeza dio de lleno en la lona y estuvo cao o de golpe, así que un ánimo a Enzo. Ojalá te recuperes pronto y estés perfectamente bien. Han surgido imágenes de él en el hospital y se dice que ya está fuera de peligro y fuera del hospital. Falta por ver el protocolo por el tema de contusiones, así que espero que lo pase pronto. Espero que no sea nada permanente ni grave. Así que pasando eso vamos a ir por los combates. Ziggler gana a Corbin en un combate que está decente por la mínima. Esperaba bastante más potencia de Corbin sobre Ziggler y personalmente es un resultado que no tiene sentido porque ahora mismo a quien hace falta poner fuerte es a Baron Corbin. Es un tío de dos metros o así que lo puede petar bien a poco que se sepa vender mejor los movimientos y saber venderlo en el micro. Este combate es dos estrellas, no os perdéis absolutamente nada. Si os lo saltáis, ahora está medio entretenido, así que... No está del todo mal, pero desde luego no pierdes nada. Así que, siguiente combate. Kalisto retiene contra Rayback. Le doy tres estrellas y media. Admite que fue un combate potente, pero le faltó algo de innovación. Así que, bueno, no estoy contento con el resultado porque es lo mismo de siempre. No viene ningún cambio, son ya tres veces las que luchan este mismo combate. Todos en el kick-off, creo. Así que, ¿por qué lo hacéis? ¿Para ordinar algo? ¿No podéis conseguirle un mejor rival a Kalisto? No lo sé. El título está perdiendo su validez, está perdiendo su interés, está perdiendo su todo. Así que, jeje, bien, por eso. Bueno. También quiero decir que hubo un momento donde Kalisto casi se la pega. Es decir, hubo un problema con las cuerdas, de que estaban o más tensas o más flojas de lo normal. Pero sí que hacían movimientos muy, muy raros. Es decir, ya hubo incidentes. Así que, no sé, no sé qué decir. Y creo que hubo un problema grave con las cuerdas. La primera estaba muy floja, la segunda estaba muy tensa. O algo así, no sé. Esto ya se muestra que tiene accidentes y que ya han pasado. Así que, poca cosa más nos vamos a entretener. El combate no merece la pena. Ha demasiado la pena, así que, bueno. Luego, hubo una promo de Nude diciendo que es la nueva era de los tag teams. Así que, pasando la mierda, no merecía la pena. Luego, los Baddielians contra Enzo Amore. Pues, no hubo resultado. Y, por decencia, no puedo darle una nota debido a la grave lesión que ha sufrido Enzo. A pesar de que, por ahora, no tiene secuelas. Así que, el combate estaba siendo excepcional. Con Enzo y Cass haciendo sus locuras. Y los Poderbillias sabiendo venderlo todo. Y sabiendo hacer muy bien una lucha más clásica. Era más de principios del siglo XX. Finales del siglo XIX. Y era muy interesante. Y ese contraste de estilos de combate era muy, muy, muy agradable. El tema de lesión, pues, es un desafortunado. Y, lo repito, ánimo a Enzo. Y que esté limpio para competir pronto. Seguimos. Kevin Owens ganó a Sami Zayn. Y fue, joder, qué combate. Esperábamos que iba a ser la típica patochada. Pero, no. Fue un gran combate. Donde Sami Zayn demostró su agilidad. Y Kevin Owens mostró una capacidad de brutalidad. Fuerza. Y, también, cierto movimiento aéreo. Muy, muy bueno. No es normal que alguien que sea tan grande. Se pueda mover tan bien en el aire. Tampoco hace nada excepcional. Pero, sí que sabe saltar bien y hacer unos buenos giros. Son movimientos que hace 15, 20 años no se hubiera ocurrido para alguien de su tamaño. Así que, muy bien. Este combate, desde luego, sí que merece cuatro estrellas. Es soberbio y merece la pena verse durante mucho, mucho tiempo. Pasamos. Me gana a Cesaro. Dios mío. No me gusta el resultado. Y el combate fue más que pasable debido a Cesaro. Pero, fue casi todo gracias a Cesaro. Y me sabía venderse bien. Lo admito. Pero, salvo eso. Estaba muy bien. Gracias a Cesaro en la cumbre otra vez. Luchando contra un título. Aunque no lo vaya a ganar. Pero, bueno. Hubo intermisiones de Kevin Owens. Si se amicéis. Kevin Owens estuvo de comentarista. Estaría un buen gorro de cowboy. Fue divertidísimo. Eso lo deseó mucho. Pero, a nivel de combate. Tampoco fue una maravilla. Fue muy bueno. Pero, le falta algo. Así que, tres estrellas y media. Está bien. Se merece la pena. Ambrose gana Jericho por... Bueno. No sé. Estaba bien. Tres estrellas y media. No me aburrí. Pero, faltó muchísimo. Pero, faltó muchísimo. Para que fuese un combate que se recomienda. Es decir, está bien. Es muy entretenido. Pero, luego lo piensas y dices. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Nada espectacular. Pero, sigue estando bien. Tres estrellas y media. Y estoy siendo bastante generoso. Quizá debería haber quitado la media estrella. Pero, oye. No sé. Está mal. Se deja ver muy bien. Y, sigo viendo problemas con las cuerdas. No sé por qué en este combate. Es muy raro. Hay que hacer algo con esas cuerdas. El siguiente es. Charles gana a Natalia. Haciendo el screw job de Montreal. Mira. El combate no fue nada espectacular. Y me apena. Porque en mi roadblock. Hicieron de maravilla. Un combate puramente técnico. Que era una gozada. Para los que nos gusta. Un buen despliegue de llaves. Y de movimientos. Era genial. Era precioso. Era muy bonito. Y ahora me haces el screw job de Montreal. Con Charlotte haciendo un sharp shooter a Natalia. Y se ve claramente que no. En fin. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo esto acaba con. Bret Hart haciéndole un sharp shooter a Ric Flair. Vale. Admito que es llamativo. Pero. El combate no fue nada espectacular. Sobre todo por Charlotte. Que no hacía nada. Y se sabía vender. Pero es que no hacía llaves. No hacía apenas. Nada espectacular. Más que ser un ato en el selección. No sé qué. Este combate le doy. El símbolo de decadencia. De insulto a los consumidores. Y le doy la puntuación de 5 estrellas. En negativo. Es lamentable que esto nos haya pasado. A día de hoy. Así que. WWE. Vete a la puta mierda. Luego. Está el tema del reparto de Raw. Que. Para sorpresa de nadie. Se reparten el show. Entre los dos. Y se les ha visto. Hablando con talentos individuales. Cada uno. Por dios. Que esto significa. Verán de Splittos. Que significa algo. Quiero que esto signifique. Algo. Algo. Me da igual que sea. Mucho que sea poco. Pero que sea algo. Todo el mundo. Coneaba. A Shane McMahon. La gente. Agucheaba. A Vince McMahon. La gente. Agucheaba. A Stephanie McMahon. Pero me hizo. Bien. En admitir. Que Shane. Sacó. Titulares. Buenos. Así que. Me parece. Un punto lógico. Dentro de. Que alguien. Que no escucha a alguien. Que solo escucha al dinero. Y que admite. Que su hijo. Lo ha hecho. Bien. Me parece. Lógico. En un personaje. Que mira por el dinero. Y por sí mismo. Así que. Bien. Por eso. Digo yo. Quiero decir. Me parece. Coherente. Me parece. Justo. Que tú. Hagas. Eso. Así que. No me parece. La decisión. Más. Más maravillosa. Pero. Está. Bien. Está justificada. Por una vez. Está justificado. Después del. Escritu de Chicago. Venga. Dios mío. El. Escritu de Chicago. Vamos. A mandar. A la mierda. A la empresa. Por mucho. Pero. Quizá. Me sorprende. Decir esto. Pero el combate. De la noche. Fue. De. Roman. Ganando. A AJ Styles. Fíjate. Yo. Por. Como se ha movido el combate. Por todo. Yo. Le hubiese dado el combate. A AJ. Por lo bien. Que se ha desenvuelto. Tenemos candidato. A más del año. Tenemos candidato. A más del año. Fue un combate. Lleno. Del spot fest. Es que. Nos gusta. A ver. Es decir. Es puro. Wrestling americano. Spot fest. De movimiento espectacular. A más de. Un sentimiento. De un estilo japonés. O de simplemente. Piruetos estilo mexicanos. No. No. Esto fue. Una maravilla. A nivel de acrobacias. A nivel de potencia. Y. Roman Reigns. Debo admitir. Que supo moverse. Sobre todo. Con saltar sobre la tercera cuerda. Y caer bien. Y. Me gustaría. Que hubiese. Podía demostrar. Un poquito. Más de variedad. De movimientos. De powerhouse. Porque. No hubo hilter. No hubo una puta mierda de historia. Podía haber sido mejor. Pero. Como acabo. Pues. Acaba con el cuento de diez. Quedaban. Un poquito. No sé. Diez. Quedaban. Como veinte minutos. Para que acabase el combate. Por el tema de. Lesión. De. De. Enso. Así que. Sale Shin. Y dice. Como ahora controlamos esto. Entre los dos. Pues. Yo voy a decir. Mira. Esto ahora va a ser. Cincuentas fuera. Bien. Hasta ahí. Bien. Luego. Roman le da en la huevada. A EJ Styles. Descalificado. Y sale. Estefan. Y dice. No no. Se realiza el combate. Y haré sin descalificación. Me parece. Bien. Me parece una forma de añadir. Tensión muy interesante. Y. Yo me pude hasta creer. Cada vez. Que. Ella estaba a punto de hacer pin. Y de hecho. Un movimiento. Que hizo. Fue un 4.50. Desde las cuerdas. Que parece que iba a ser. Un fenómeno del forran. Pero era un 4.50. Un movimiento. Que está prohibido. Porque. Si lo bocheas. Te mueres. Así que. Genial. El tema. Es que. El combate. Era sin descalificación. Para. No sé. Si cuentan. Los rubres. Así que. A mí no me importa. Una mierda. Así que. Fue. Un combate. Genial. Donde. Sobre todo. Por EJ. Que consiguió hacer. Unas maravillas. Es decir. El tío. Tiene madera. De mini event. El WWE. Y lo ha demostrado. Y lo mejor. Es que va a haber. Rematch. En Extreme Rules. Bien. Fíjate. Estoy. Estoy queriendo. Ver un combate. De Extreme Rules. Estoy queriendo. Ver un combate. De Roman Reigns. EJ. Se hace maravillas. Y lo ha demostrado. En este. Payback 2016. Muy bien hecho AJ. Y personalmente. Te hubiese dado el título. Porque encima. Tú estuvisteis dominando. Bueno. También entrarán. Lo que. Gangalos. Cuando el combate. Ya era sin descalificación. Así que. Tampoco es que. Hicieran demasiado. Tampoco es que. AJ. Pudiese. Les hubiese pedido nada. Para ser que. No sé. Lo que pasará en Rao. Pero. Espero que haya algo. Interesante. Extreme Rules. Y mira. Se lo. Se lo dejo. Fácil. Porque. Es en tres semanas. Después. Payback. Es decir. Esta semana. No. Esta semana. No. La siguiente. No. La posterior. Así que. Me parece. Dentro de lo coherente. Si. Así consiguen hacer. No sé. Algo. No tiene que estar. El valor. Club. Creo. No. Mejor. Para si está. El valor. Así que. Fue un. Fue un. Payperview. Que es. Realmente. Merece la pena. Es decir. Parecía. Abre es el. Mania. Por la calidad. De los combates. No tanto. Por la cantidad. Y. 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 Demás. Así que. Finalizando. El. El. Payperview. En general. Fue. Muy. Recomendable. Se deja ver. Fácilmente. Enzo. Por favor. Recupérate pronto. Pero no te sobreesfuerces. Que. Las contusiones. Cerebles. Son algo. Muy. Serio. Y. Espero. Que todo vaya bien. Os recomiendo. Ver. Payper. Sin duda. Os lo recomiendo. Bastante. Sobre todo. Por el. Main Event. Que. Hizo. Su nombre. De Main Event. Aún con Roman Reigns. Y. Lo supo llevar. Muy. Bien. Es decir. Roman. No es que sepa hacer los movimientos. Pero. Si le dices. Vende los movimientos. Te los vende. Y los hace. Y lo hace muy bien. Así que. Poca cosa más que decir. Esas son mis impresiones. Han sido rápidas. Han sido. Muy. Centradas. En algunos puntos. Así que. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por verme. Si os ha gustado. Like. Suscribiros. Que esto ayuda mucho. Si queréis que siga haciendo este tipo de contenido. Pues estaría bien que os pasáis por el botón de oraciones. O me pasáis algo en Patreon. Que siempre. Siempre. Siempre ayuda. Y poca cosa más. Muchas gracias. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.